Hola, hola mis kawaii lovers, bienvenidos al canal Hoy les traigo un video sobre desmaquillarse el rostro Me habían pedido mucho ese video, como me desmaquillo Ya hace muchísimo tiempo atrás había hecho uno Pero eso fue hace muchos años atrás Y decidí hacer otro video Así que yo siempre utilizo estas toallitas Que es de la marca Bifesta Es unas toallitas desmaquillantes que son súper buenas A mi me gustan muchísimo Y bueno, yo voy a comenzar desmaquillándome los ojos Porque es la parte donde yo más me demoro bastante Mis cejas yo me las quito al último siempre Porque ya las cejas es algo que más rápido lo puedo sacar Pero en los ojos es muy diferente Ya que a veces también maquillamos la línea del agua de nuestros ojos Las pestañas y todo eso Entonces hay que tener mucho tiempo Y como pueden ver los labiales de la Splash No salen con esa toallita Así que estos labiales son bien duraderos Así que tengo que sacar con el aceitito Que me mandó la Splash Y de esa manera recién los puedo quitar Porque la verdad se hacen muy difíciles de quitar Y esta es la única manera de que yo puedo retirar ese labial Luego de aplicar el aceite lo que hacemos es removerlos con unos pequeños masajes Y luego lo vamos a quitar Pasamos solamente una toallita húmeda y ya tenemos listo Ahora voy a estar utilizando un cotonete y sop como le quieran llamar Y eso es lo que voy a utilizar Voy a quitar lo que es la máscara de pestañas Porque esa máscara de pestañas no es contra el agua pero si es duradera Y la verdad hay que sacarlo bien Porque como pueden ver ahí se me salió un pelito de pestaña Y tengo que sacar muy bien lo que es todo lo que tiene en el ojo Porque luego me irrita el ojo Y ustedes saben empieza a lagrimar Y es muy fastidioso tener restos de maquillaje Yo lo que hago es así prácticamente Yo siempre para los ojos me tomo más tiempo Y eso que solamente es de un maquillaje sencillo Para hacer un maquillaje más complicado si me tardo un montón Yo lo hago con los dedos Por ejemplo para quitar la parte de arriba Y sale aunque pareciera que no tuviera nada Pero sale Sale bastante bastante y yo lo hago con los dedos Lo puedes hacer también con el mismo cotonete o hisopo Pero yo lo hago de esta manera quitándolo Y removiendo cada detalle donde hemos aplicado el maquillaje ¡Gracias! 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 Ahora yo voy a utilizar un líquido Como pueden ver ustedes Este líquido Que yo lo uso ya por años Es para los ojos Tiene este pequeño tachito Que es para poner el ojo Ahí Y como pueden ver Tienes que abrir dentro del agua Tienes que abrir los ojos Para que te pueda limpiar Eso lo que me gusta es que es bien mentolado Es bien mentolado la verdad Y ustedes pueden ver la suciedad que saca A veces hay suciedad o restos de maquillaje Que entra en los ojos Y a veces no lo podemos sacar Entonces de esta manera yo los puedo quitar Y la verdad me deja bien frío los ojos Es como medio mentolado Y me gusta mucho como deja Porque de esa manera yo puedo ver Que ya no tengo muy sucio el ojo Y más o menos me lo deja limpio Pero como pueden ver Un ojo lo tengo un poquito irritado Por lo que a veces hay que batallar Para quitar el maquillaje Luego estoy utilizando este cepillo facial Y corporal Que me lo envió esta página Acá les voy a poner el nombre de la página Para que ustedes la busquen en Instagram Y la verdad me gustó mucho Yo nunca la había probado O sea esta de acá porque es otra O sea yo me acuerdo que había comprado una baratita Pero es bastante la diferencia Cuando uno compra algo más baratito de verdad Y yo estoy utilizando el cepillo Que los pelos Los pellitos Los pellitos vienen más juntos Es más suave Así que lo único que hice fue poner una pilita Y ustedes pueden ver ahí Ahora yo lo voy a utilizar Con un jabón facial Pero la verdad Yo les debo de confesar Que yo utilizo bastante El jabón de bebé Yo utilizo bastante Ese jabón Me gusta ese jabón de bebé Porque te deja la piel bien bonita Y la verdad Eso es lo que yo suelo utilizar Más que todo Que otro jabón Y como pueden ver ahí Que parece que fuera Me parece que me hubiese cortado el cabello Pero me está creciendo cabello Y recién me veo Y me veo súper rara Y bueno Este cepillito me gusta Porque ustedes pueden ver Yo he pasado las toallitas Y pareciera que ya había quitado Todo el maquillaje Pero con estas Pero con este cepillito Remueve más Entonces limpia mucho más Este El rostro Entonces me gustó mucho eso Y con el cepillito Fui quitándome las cejas De una vez Y la verdad Me gustó Como me dejó la piel Ya lo único que hago Como pueden ver Está súper sucio Por bueno También por las cejas Y todo Vamos a lavarlo Y también vamos a lavarnos El rostro Voy a lavarme el rostro Con agua fría Y bueno Ustedes pueden ver Ahí mi rostro Sin filtros Ni nada Yo no tengo el rostro Perfecto Pero así es mi rostro Naturalmente Y bueno A mí me lo Yo lo vi Bien suave el rostro Así que me gustó Así es como Es mi rostro En realidad Y también estoy utilizando Este gel Que es de colágeno De NYX Y lo aplico En el rostro Después del maquillaje O antes del maquillaje También Si es que no tiene nada En el rostro También lo aplico Porque me gusta Como deja La piel Y lo que me gusta Es que se llega A secar Como que se llega A compactar Con tu rostro Así se compacta Y queda muy bonito El rostro Porque te lo deja Bien humectado Ese cepillito Si ustedes tienen Por ahí O alguno parecido Este lo pueden utilizar Tres veces a la semana O dos veces a la semana Ya que Va a hacer que Tú tengas la piel Un poquito sensible Así que Ustedes pueden ver A mí me gusta Como me dejó la piel Y ustedes pueden ver Ahí que deja Media pegajosita Y bueno chicas Eso sería todo Por hoy Espero que les haya gustado Y les haya servido Este video Nos vemos Hasta la próxima Bye bye